¿Eso es cierto? Si a nadie le hace unión no medio dorada, difícil, ¿no? Difícil que a nadie le haya unión no medio dorada. ¡Hombre, claro que si dejábamos el dúo había más posibilidades del top 1, pero también había más posibilidades del top 7! Y... no sé, te firmo... te firmo este top 3. El top 3 es un poco la consecuencia de esa jugada. Si hubiéramos dejado el dúo, habríamos dado la partida. Pero si en vez de encontrar el reno hubiéramos ido contra... sin saber lo que lleva el reno. Vas contra el tipo este de los piratas y te mueres, y te vas top 7 en solitario. Y te quitan 80 puntos. El balance general, pues bueno, es un más 20, que podría haber sido un más 90, que acabo siendo un... Sí, sí, o sea, no sé, está bien. ¡Uy, esta se me da fatal! No sé si me da fatal o es que no sé. No me termina de tirar. Vale, Davish es malísimo, que flipas, ¿no? Y una la vendaval no está mal, ¿verdad? Ah... La harina dorada, hace un huevo que no juego esto, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas esperando esto? Tormento, ¿hace cuánto año me diste este mote esperando el momento exacto en el que salía esta anomalía? Porque llevo mucho sin jugarla, ¿eh? ¿Cuánto? Qué cabrón. Me encanta. Yo a ti estaría muy orgulloso de ese pepo. Yo a ti estaría muy orgulloso de ese pepo. ¡Hitza mí, Mario! El fontanero más prestigioso conocido en todo el mundo. ¿Crees que va a estar lidaitoso? ¿Cuántos puntos es el top 3 hispano? Probablemente 12-400. Lo tengo aquí. 12-300. Está perdiendo. Cositas está por aquí, de hecho. O sea, que estará por ahí, sí. LOL. ¿Qué pudiera hacer? Poder beber 5, ¿eh? Esta anomalía no sé. Creo que tengo que ser mucho más gris de lo que soy. Ese es el punto. No. Bueno, vale. Claro, hispano ya. A ver, es que hispano es un poco engañoso, ¿no? Porque al final los celos de los dos estos... Pero sí, bueno. Es que no compartimos servidores. Ese es el punto, ¿no? Que para nada estaría yo en el... Yo qué sé. Es que no sé. Está Nexe. Está Grid. No sé qué lo lleva Nexe y Grid. Y hay alguno más. No, en la Tama hay mucho. Si tiras top de habla hispana, yo no estaría probablemente en el top 10. Este final igual sí, pero como player no estaría en el top 10 yo. Igual en España sí que está en el top 10, ¿no? Pero... Si hay alguno que... Sí, sí. Bueno, eso sí. Si hay alguno que es jugando. Pero creo que no hay ninguno muy alto en EU, ¿eh? No tengo a ninguno agregado, al menos. Top 1 del mundo, ¿eh? Tienes al puto Jif, ¿eh? Nada, el top 1 del mundo, el Jif esta season no tiene ningún sentido, ¿eh? Están 17k en los dos servidores. Es una cosa que vale, digo. Pero y ahora sí del mundo, no sé si Jif... Bueno, es que ganó Lobby Legends. Solo había japoneses en Lobby Legends y ganó Jif. O sea que Jif ahora mismo es el mejor jugador del mundo con diferencia. Con diferencia larga, yo creo. ¿Qué tocho es esto? Dios. ¡Qué bien! Y sales de ahí, ¿eh? Nada, esto es una maravilla. Esto es muy bueno también. Ah, esto es muy tocho. Esta salida me encanta. Jif ahora mismo es el mejor jugador del mundo indiscutiblemente. O sea, no hay discusión sobre... Se puede discutir el segundo mejor. Nada, se puede discutir el segundo. Ok. Pero Jif es el mejor del mundo. Ha ganado Lobby Legends, está top 1 de Europa y de América a la vez. O sea... No sé si alguna vez ha habido alguien tan claramente superior al resto en Battlegrounds. De hecho, esa sería la pregunta. En tema de clasificación y de logros y de todo. O sea, Jif actualmente es nuestro padre... Nos quedamos cortos, ¿eh? Diciendo que es nuestro padre. Sí, sí. No tiene ningún sentido lo que está haciendo de ir hasta 65, ¿no? No, Talex, cabrón. ¡Callas! Te callas, te callas, te callas. Te callas, porfa. Ok. Ya, podemos subir al 3. Probablemente vamos a subir al 3. Por un momento me raya, ¿por qué no me da...? Y una curva incluso. ¿Hay alguna persona más con un...? ¿Qué es? ¿Qué? O sea, que el tío es top 1 de Europa y top 1 de América. Con 17.000 puntos en cada cuenta. Ok. O sea... Ok. Ok. Si alguien le quiere decir algo allí... No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Mira, tanto de los juegos lo puedo buscar. Si a algunos lo creéis. Vamos a hacer la pelea y hacer el turno. Y ahora es lo... What? La peor que le acabo de pasar a mí. Pues... What? ¿A quién sabe qué le ha pasado a esto? Ahí está, ahí está. Ahora os lo enseño. Bueno, han aprendido la lección, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8... Esto siempre va a entrar. Pero, ¿qué querría buscar aquí, tal vez? La Jhin. Pareja de estos es muy bueno. Muy, 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 muy considerable. 1, 2, 3, 4... Mirad. Campos de batalla. Europa, temporada 5. GIF, 17,000 puntos. América. Sí, sí, el todo está a 50. En Europa. Pero... También te digo, 50 puntos... Son un par de top unos, ¿eh? ¿Verdad? En esos celos. Y no exagero, ¿eh? Le vi un día en stream allí y... Y creo que hizo... 42 puntos por un top uno aproximadamente. Vamos volando esta partida, ¿eh? Vamos volando. ¿Y un top uno? Sí, sí, menos 150. Sí, sí. ¿Tendrá cuenta en Asia? No, no creo. No hay tiempo. Ese tipo come jugando billis, come... Caga jugando billis y folla jugando billis. Y probablemente sigue follando más que yo, por ejemplo. Nos reímos, pero no. Es cierto. Sí, es cierto. ¿Qué hacemos aquí? Quiero esto, definitivamente. Igual es simplemente quitar el... Porque quitar esto es creepy de pelotas. ¿Esto a cuánto se vende? A 6. Es una persona tímida, Saru. Déjame ser tímido, tío. Imagínate ver el tío ligando en plan... Pues bien, Karim. Vean qué hace. Si lo hace así, muy bien qué hace. Hombre, si yo tuviera 17.000 puntos en América... Y en Europa... Yo me iría a la discoteca sin... Bueno, no tendría tiempo para ir a la discoteca sin The Night... Pero yo me iría a la discoteca sin The Night... Y me presentaría así. ¿Tienes por ahí el móvil a mano? Escribe clasificaciones... Carstown Campos de Batalla. ¿Sabes cómo le llamo? Real de me. Apellido. Gotor. Elo. 17.000. Espera. Pon también América. Oh. Espera. Pon también Europa. Oh. Probablemente me... No sé. No sé qué pasa a ti. No, no. No, no. No creo que pasara nada bueno. Somos unos camiones, eh. Somos camiones. Estamos generando oro y pasando por encima de todo el mundo. Muy loco. Sí, 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 sí. Si yo fuese... Debería subir. Amigos, subimos, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gano 12 de oro. Pegará, pegaré, pegará. Entonces tengo una abertura. No quiero una abertura. Prefiero vengar menos. El turno que viene subes al 6 y juegas en el 6, ¿verdad? Con estos 12 de oro extra. Es una barbaridad. Vale, objetivos. Goldring. Platanero. Hay que jugar bestias en esta anomalía. Siendo el 6 tan rápido y siendo rama gris hay que jugar bestias. Ya es una escala inmediata. Es más fuerte que ir a no muertos. Si hubiéramos tenido una salida de no muertos con una nubarak o alguna tontería, sí, sí. Pero si no. Hay que forzar bestias. Y va a ser forzar, pero vamos, tenemos un huevo de oro. Otro tendría pareja con esa cara. Mira, tengo pareja. Pero como son dorados los centineras, no cuentan como pareja. Si encontrara un tercer centinera dorado, también estaría en mesa. ¿Sabes? O sea, no sería un triple. Tengo solo esta pareja. Pero está bien. O sea, me sirve porque está aguantando bastante el tiempo. Y como al ser dorado duplica su ataque, está muy bien. Para fortificarme. Qué bueno que no muera la bomba. ¿Dónde pegas? Ok. Hemos bajado el ritmo, necesariamente. Pero seguimos siendo súper, 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 súper fuertes. Qué bueno eso. A nada, ¿eh? A un culo de mono. Pero bueno, estamos bien. Eh, eh, que está muy bien, ¿eh? Hemos subido al 5. Que es verdad que este tío me está haciendo la misma. Pero el suyo se vende por 2, el mío se vende por 16. ¡Jugamos! 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 Vale, veo el potencial ¡Que no decaiga! ¡Aquí es para... para dos! Sí, sí, gente, por favor Abstenerse a hacer comentarios sobre él A ver... Nos da, nos da, porque no se ha snipeado con él Si no, más o menos el grifo podía medio limpiar No esperaba perder tan fuerte Así que hay que remontar esta pelea No me pega tantísimo 12 o 13, ¿no? 13 No, más 15, son 15 Vale Vamos a ver Vale, hay que encontrar cosas ¿Estos campos de batalla tienen tela, eh? ¿Queremos esto? ¿Para qué? No, prefiero dos rojos, ¿verdad? Sí, sí, sí Los dos En dorado hace una copia de cada uno Lo cual no tiene ningún tipo de sentido Platanero goldring Si por un casual ganáramos esto Hemos ganado la partida Si no, hay alguna posibilidad De que un tío se nos cruce de... Por medio y nos vayamos a la mierda A ver, tenemos papayo Doble papayo dorado Platanero dorado Goldring dorado, eh O sea, no sé cómo va a ir este tío Pero mira, yo de primeras te digo que gano Más este No, no, no Talies, no 15 no nos meten, no Vale, pues ahora Más allá del... Hostia, no me acordaba Ni la interacción del papayo Con Goldring Tú, qué locura Más allá del este Del varón y el este Claros Aceptamos Eh... A un taunt es importantísimo Y luego el pájaro Y el varón Pero vamos, ya la partida Tiene cositas La partida ya tiene unas cuantas cositas Y encima podemos tener Plumideros infinitos O sea, no tiene ningún sentido Los cuerpos que vamos Renacer, es cierto Bueno, lo de siempre, ¿no? Cuando se juegan bestias A por ello Taunt me apetece especialmente Porque... Ok Porque nos permite quitar esto Ok Ningún sentido De la partida Yo creo que se va esto Y entran estos dos ¿Verdad? ¿Puedes jugar con un tercer papayo? No, pero no Quieres varón y... Seguimos roleando ¿Verdad? Flipas ¡Quito mamá! ¡Pilipas! ¡Hostia! ¡Calla! 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 ¡Que importante era! Bueno, está bien Menudo game, eh O sea, que todo el mundo ha adorado Y es menos espectacular de lo que debería Pero vamos, que espectacular es un rato, eh O sea, madre mía Y esto se tendrá que ir por el pack que está roto ahora Uh, este tipo Su puta madre, eh Uh Me hace muchísimas más ilusiones sumes aquí la mía Ya Por eso me hace muchísimas más ilusiones sumes aquí la mía Esto es dramático, eh Mirad como va el hijo de puta Me voy aquí No me va a matar una ficha ¿Qué cojones, tío? ¡Ah, qué cojones! Hostia, ramagris siendo ramagris totalmente ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Me he peado de los bestias! Lleva otra partida seguida de bestias, por favor A ver, que si me mata fichas, vale Tampoco ¡Joder! Que el tío va volando, eh Ok, jeep Ok, jeep Pues nada Ah, dame el muerto si me lo necesitaba Vale, pues no le doy Lo que sí que le puedo dar el platanusco Sudándonos Yendo contra muerto O sea, no tiene ningún sentido esta partida ¿Cuántos? Dejadme soñar un momento Dejadme soñar Let me dream Nah, sudamos, ¿no? Podríamos tener cuatro plataneros dorados Lo cual triplicaría, 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 triplicaría De las arcas a tu monedero Mi tropa formal Por 81 Por 81 Yo creo que ya esto es un poco chuspi chuspi Lo de la dracari Ya sé que se te va la olla, eh El tema es que Goldring tiene utilidad Pero igual sí que hay que proteger a los plataneros Podría ser correcto, eh La agencia Podría ser toda la lancha de plataneros No Ojo, que contento estaría Spiro si hubiera esto Ay, que no No se ha muerto nadie Pero hijos de puta Morillos No ¿Cuántos papayos me han ofrecido? ¿Por qué vienen en PAX? ¿Por qué vienen en PAX? ¡Derea que tienes espíritu de la lucha! ¡Bolas! ¡Qué mierda! ¡Está bien tranquilo! ¿Por qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Eh! Sí, 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 sí Esto ya O sea, si no van a esta partida No tengo muy claro qué pasa ¿Qué es esto, gente? O sea, son 4 por 81 ¿Es por 81? 10 por 81 sumaba Vale, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí O sea, mira No soy de... Últimamente no lo hago Porque hay mucho día de plátano Pero es verdad que hoy Es verdad que hoy sí Después de... Ayer nerpearon a estas personas Vale, gente A todas A mí me está prácticamente entera Y hoy Está sonando esto, caballeros Tía, cómo va el hijo de puta este No importa No importa No importa ahora Nada, tiene grifos 100%, eh O sea 100% Tiene grifos Pero el hijo de puta Qué hace sin... Grifos Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Qué es esto, tío? Bien, bien, bien Bien, bien, bien No da ningún tipo de risa a esta mesa No da ningún tipo de risa a esta mesa A ver Hay barden, hay barden, hay barden, hay barden, 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 barden Me pueden ganar, hay piratas Mira, no me voy a preocupar con la partida Yo ahora mismo quiero disfrutar esto La preparo, eh, la preparo, vale, gente La preparo Vamos a recordar las palabras de los steps Aunque platanazo no es un elemento anómalo de poder excesivo Tres, dos, uno Canelita, es el día de tu etanú Canelita, para Canelita, para, 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 para No, canelita Canelita, que te rompes Ay, canelita, que te rompes Canelita, que te rompes Ay, 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 ahí caen la cabeza, caen la cabeza ¿Puedo? 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 Ay canelita, no mires canelita Ay ya ya Canelita por favor no mires Aparta la mirada canelita No quieres ver Ay ya ya No, 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 no Dámelo Ay que innecesario Que innecesario amigo No, dámelo, dámelo No No, 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 no No, no, no No, no Vamos miendo Claro que no, 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 sí, 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 se van los grifos Estaba pensando yo en vender a mi prima Que no hace falta vender a mi prima, se van los grifos Claro Claro, claro, claro Que hay que vender a mi prima que se van los grifos ¡Cállelo, ay! ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡Cállelo, chállelo! ¡Chállelo! ¡Chállelo! ¡Ay, ay, qué vergüenza! ¡Hala! ¡Es muy inteligente! ¡Hala! ¡Hijo de puta! ¡No puede igual! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Me han matado a tres platanos en los dos lados! ¡No puede! ¡Este tío es muy inteligente! ¡Hala! ¡Este tío es muy listo! ¿Cuánto pega esto? ¡Me cago en mi puta madre! ¿Cómo los buff? ¿Pero cómo lo hago? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me gana? ¡El pájaro! 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 ¡Vendo un Goldie y no vende un plata! ¡Vendo un Goldie! Vamos a ser inteligentes, vamos a ser inteligentes Este tío, o sea, de normal lo habría hecho Pero es que este tío es muy listo, ¿vale? O sea, este tío es muy listo Este tío es muy listo O sea, este tío es muy inteligente Vamos a estar a su nivel No vamos a ser imbéciles Este tío es muy inteligente Hay que jugar contra este tío Vamos, 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 vamos Primero, primero nosotros, primero ¿Qué demás? иком, sticks,ными, m... ем, İşte Being Poder KAMELA KAMELA itch, pequeñ, pequeñ, pequeñ ون, otro chino Con, ¡No! ¡No! ¡No, cuento pará! ¡Sí, que lo eres! ¡Suscríbete al canal! ¡Se me ha puesto el culo así! ¡Así, así, así! Canelita, ¿eh? Canelita, ¿eh? ¡Madre mía, qué partida acabamos de vivir! ¡Es increíble! No puedo seguir porque ya esto es la típica de ahora ya es para abajo sí o sí. Cuatrocientas y media stream. Va a quedar todo tres hispanos al precio de jugar en esta mesa. Casi pierdo con esto. O sea, lo de que casi pierda con esto. Lo de que casi pierda con esto. ¿Qué opináis de lo de que casi pierda con esto? De que casi pierdo. Y no he hecho exageración de no, es que casi pierdo con esta mesa. ¿Ese tío? Mira que en mi cabeza estaba pensando, no hay piratas, no me puede romper, no hay xilidan, ¿qué puede hacer al inicio del combate para... Porque yo he jugado contra él y él sabía ya por dónde iba y él sabía que no iba a ganar a plataneros. ¡Madre mía! Y si tú tapas la anomalía, si te haces... Claro, no puedo tapar la esta. Pero... Claro, es que no hay tantas copias ya de plataneros. En el 5 y 9 copias por ficha no hay tantas. ¡Madre mía! ¡Qué!